You take me to places I've never been You do things that make me a better man And bus stops they turn into hours spent rambling on One lock and you got the best of me Four feet take us where we wanna be Three words that would be the death of me Chances are We'll end up in a bar tonight Where drinks turn off the filter I Put in place to hide things we both know Hola amigos, yo soy Camila de Camsterium Espero que estén súper, súper bien El día de hoy, como es costumbre de cada fin de mes Les traigo el video de Vault Journal En esta ocasión de marzo Y pues como ya estamos entrando a clases Y estamos en esta temporada de Back to School Con ideas de páginas para estudiantes En esta ocasión quise mostrarles algunas páginas Que sean un poquito más rápidas de repente Hice también una votación por Instagram Si querían que trabajase esta planeación Con dibujos o con imágenes Y la mayoría me dijo que con imágenes También voy a poner por ahí uno que otro dibujito O algún doodle bastante fácil y sencillo Para que también se puedan inspirar Pero no se preocupen que todas las imágenes Se las voy a dejar acá abajita en la descripción A un link, a un drive Entonces ustedes van a poder entrar Y van a poder descargar Nada más le dan clic derecho a la imagen que quieren Y le dan en descargar y ya está O en todo caso pueden hacer una copia A alguna carpeta que tengan ustedes Ya que no es necesario solicitar el acceso a la carpeta Como les comenté también quería que la temática De este bullet journal sea lavanda O colores lavanda Ya que es mi color favorito Así que ahora sí Sin nada más que decir Vamos a comenzar Bueno amigos Ahora sí vamos a comenzar Que en el voice in off Lo primero que hice fue Investigar en Pinterest Acá imágenes de lavanda De hecho yo ya tenía una carpeta Porque me gusta mucho el color lavanda De hecho no tenía imágenes Así que fui sacando algunas Que me convencerán un poquito más Para la planeación Para el bullet journal Y ya nada más me tocó imprimirlo Lo imprimí al borde Para que no tuviera problemas Al momento de cortar Y sea mucho más fácil Más rápido también Recuerden que todas estas imágenes Se las estoy dejando abajito en la descripción En un link a un drive Entonces nada más le dan clic derecho Y ya lo pueden descargar Y lo pueden imprimir Y también les estoy dejando el pdf De lo que yo he diagramado Por así decirlo En la hoja Para que lo puedan imprimir de frente Si es que quieren exactamente El mismo tamaño Entonces ahí también les he dejado el pdf Y les he dejado las imágenes por separado Por si quieren algún tamaño distinto Ahora sí ya nada más Vamos a comenzar con la portada Del bullet journal En esta ocasión Mes de marzo Que tan rápido ha pasado Dios mío los meses Ya vamos a iniciar clases Bueno en otros países ya iniciaron Recién acá en Perú Pues en los colegios Van a iniciar esta Primera semana de marzo Algunos creo que ya están iniciando Yo inicio el 20 de marzo Sí Inicio más o menos en esa fecha Y bueno nada Recién me va a tocar Escoger mi horario Así que prepárense para los videos De back to school Que van a estar buenísimos También tengo algunas cositas Que quiero comprar Todo eso para el regreso a clases Así que vamos a darle con todo Con este back to school Ahora vamos a continuar con el calendario Del bullet journal Primero le puse el fondo De la imagen De estas lavandas Súper lindas Y luego también Encima le puse un post-it Creo que acá debí haberle puesto Un hojita en blanco Nada más Y hubiera contrastado Mucho mejor Pero ya lo había hecho Y lo dije así Le puse goals En las metas del año Y le puse Algunos cuantos lechitas Para colocar ciertas metas Después con la Fomemo Que siempre me preguntan De dónde saco los calendarios También lo pueden hacer En Word Si quieren Con la opción de celdas Pero para mí Ahorita ya es más fácil Hacerlo directamente En la Fomemo E imprimirlo acá A estar gastando Toda una hoja Cuatro Haciendo los calendarios Porque se acuerdan Que antes los hacía en Word Y se los dejaba Pues también En un PDF Para que lo puedan descargar En Fomemo También hay una opción Para hacerlo con las celdas Entonces nada más Vas rellenando ahí Uno, dos, tres, cuatro Lunes, martes, miércoles Y así Esos calendarios Los hice para los trackers Y en la parte de arriba Ya coloqué marzo Me gustó muchísimo Hacer este degradado Como que por zonas Fue muy chévere Y también ya para Los días Como tal del calendario Le puse estos cuadraditos Que me gustó bastante Ese degradado Que dejaron ciertos plumones Fue muy chévere Y ya tenía estos stickers De circulitos Para colocarles En lo que iba a ser Lunes, martes, miércoles Jueves Todo eso Nada más con la pinzita Me estuve ayudando Y ya está Para poder colocarlos Y con una plumita blanca Le pude colocar encima Los días de la semana Le coloqué algunas Washies También en la parte de arriba Y ahorita van a ver Que le voy a hacer Algunos doodles Supuestamente de lavanda Pero son las únicas plantitas Que sé hacer doodles Entonces Nada más lo coloqué así Y le puse Un poquito Del plumón moradito Que tenía Y ahora sí Con unos estilógrafos Que estos están buenazos Los Refy Pen De Faber Castell Que han sacado Los nuevos Son 50 colores Increíbles Y también Si me siguen por Instagram Van a ver Que los vamos a estar usando Bastante Ahora sí Para la siguiente página Voy a utilizar Estos Estos dos fondos De acá Así como si fuese Una tela Tipo De metal Con estas tonalidades Me gusta bastante Y nada más Le puse La palabra de calendario Y abajito Le puse El semestral O académico Creo que era Y esto es más que nada Para poder tener en cuenta Las fechas importantes De nuestro Semestre Por así decirlo De nuestro ciclo escolar Este por ejemplo Este calendario Yo lo conseguí En la página De mi institución Así que ahí pueden Entrar a su A su página oficial O a la que ustedes tengan Probablemente ya sepan Dónde esté Y para el lado del horario También hice lo mismo Y solamente Pegué mi horario ahí Para tenerlo en cuenta El siguiente Es el Study Tracker Y también voy a hacer El Sleepy Tracker Que son Dos cosas Que sí quiero Tenerlos Bastante En consideración Este En estos meses Por lo menos Así que comencé A hacer unos Cuadraditos Desde Horas del 1 a 12 horas Y en los días De 1 al 31 Entonces nada más Voy a ir subrayando Depende Lo que voy haciendo En el día En esto quiero considerar Tanto Las horas de clase Como Las horas Que Uso Pues para las tareas Porque como tal No es como que Estudie Porque no hay cosas Muy teóricas En mi carrera Así como que Tenga que estar Repasando y repasando Sino que Esa repasada Por así decirlo Lo haces En la misma práctica O sea Mientras que Practiques Te vas a ir acordando De las cosas De términos De todo eso Y pues todas Esas prácticas Estaba destinando El tiempo De la noche Más o menos Entonces Quiero ver exactamente Cuántas horas Si o si Puedo Dedicarle a eso Para poder Comprometerme Un poquito mejor Igual con el Sleepy Tracker Quiero tener un registro De cuántas horas Duermo O estoy durmiendo Para no pasarme Pues lo ideal Es dormir Mis 7 8 horas Por lo menos Sería lo ideal Después también Tenemos el registro De notas Que lo han visto Probablemente En videos anteriores De Back to School Son recuadros En los que Puedo ir anotando Las notas De cada curso En esta ocasión Voy a llevar Mi malla completa Voy a llevar Mis 30 créditos Así que Creo que Corresponde Como 7 O 8 cursos Si no me equivoco Creo que son 7 Pero si no No importa Ya le pongo Un papelito Encima A cualquier Otro recuadrito Que hice Esto lo pueden moldear Depende al sistema De calificaciones De cada uno Entonces Ahí más o menos Pueden ir viendo Para mí es mucho más fácil Hacerlo así En cuadraditos También pueden usar Posits Y lo pegan ahí Y creo que también Sería también Súper fácil Sencillo Y ya nada más Pues lo dividí En los promedios Que tengo Para cada curso Ahora sí Pasamos a la siguiente página Que va a ser La planeación De la semana O la planeación De las semanas En esta ocasión Como todavía Voy a iniciar A finales de marzo También aproveché Y quería mostrarles Algunas Alguna forma distinta Para hacerlo Mucho más rápido Fácil Y que se pueda Pueda ser más visible De repente Así que como ven Corté dos hojitas A la mitad Para poder hacer Ahí las planeaciones Eso sí En este tipo Con este modelo Solamente me alcanzó De lunes a viernes Contando cinco puntitos O cinco actividades Por cada uno Que es lo que yo Normalmente En promedio hago Y luego ya Nada más Con el resaltador Le coloqué Lo pasé Como una segunda vez Para colocar El número Del día Y luego ya Nada más De lunes Martes Viernes El jueves Y así con la primera Hasta la quinta semana Bueno amigos Ahora les voy a mostrar Cómo es que quedó La planeación De marzo Aquí primero Tenemos la portada Lo puse con tres washes Me gustó bastante Al final No me convenció Tanto este sticker De acá Pero bueno Ya lo voy a dejar ahí Porque de repente Si no se sale todo Y al final Le puse unos brillitos A las letras Pasando con el calendario Acá puse Una pequeña sección De metas De este mes Y acá unos pequeños Trackers Que no se ve bien Porque lo puse Con blanco Pero ahí se ve Dos litros de agua Skincare Y redes Para estar activa En redes O sea publicación Tanto Stories Post Reels Cualquier cosa Aunque las stories No las voy a contar mucho Porque igual siempre se los subo Mi rutina de skincare En la mañana Y en la noche Y los dos litros De agua Súper importante Ahora acá tenemos El calendario normal Me gustó bastante Porque con la presión Del plumón Se ve este degradado Y se ve bastante interesante Acá le puse unos Toodles De unas plantitas Moraditas Le coloqué como en la portada Los stickers Y también Este que me sobró De la imagen Acá también le puse Una imagen En la parte de atrás Para que haya Un ligero contraste Y me gustó bastante Por esta parte Les quise mostrar Unas páginas Que creo que les pueden Ayudar bastante Que es el calendario semestral Acá pueden resaltar Las partes Que son más importantes Por ejemplo Les muestro acá El calendario académico Pero este es del ciclo De verano De este año Lo puse para que Más o menos puedan ver Pueden ver las evaluaciones Más importantes Con la fecha de inicio De cuando finaliza Cuando salen los promedios Las notas Cuando inicia Cuando acaban las clases Siempre para que lo puedan Tener presente Y en este caso Coloqué el horario Que para mostrarles mejor Que hoy día Que están viendo este video Recién van a salir Los horarios disponibles Pero recién la próxima semana Me va a tocar Escojar mi horario Así que Les dejo este Que es el pasado Para que siempre Lo tengan presente Y cualquier consulta Puedan ver ahí Sus horarios Y por ahí Si tienen que traer Algo en cada clase Pueden poner Alguna flechita Anotaciones Cualquier cosa Estos son dos trackers Que he querido involucrar En este nuevo ciclo académico El study tracker Y el sleepy tracker Estudi también Acá voy a considerar Las horas de estudio De clases Y las horas De tarea Más que nada Ya estando en mi casa O fuera de clases ¿Eso por qué? Porque también Tengo que trabajar acá No solo en redes Sino en la empresa De mis papás Entonces Quiero organizarme bien Para ser un poquito Más consciente De las horas Que tengo disponibles Para qué cosa Para así poder Comprometerme A una hora mínima En el trabajo Y poder también Hacer un horario Por eso quiero ver Más o menos Cuánto me demoro Cuánto es un promedio Y acá nada más Con resaltador Depende el día Digo Ah ya Hoy día hice 8 horas Entonces resalto esto Hoy día hice 6 Entonces resalto El día número 2 Y así El sleepy tracker También lo quiero tener en cuenta Lo he puesto como máximo 12 horas Porque a lo mucho Así un domingo Que esté cansadísima No sé Mi cuerpo máximo Durme 12 horas Y ahí el cuerpo Me bota de la cama Entonces igual lo mismo Depende la cantidad de horas Que voy durmiendo Acá depende el día Voy subrayando Y así me voy a dar cuenta Más o menos un promedio El siguiente es el registro de notas Que probablemente ya lo conocían Porque pues siempre se los muestro Por estas épocas En mi caso Mis cursos Acá voy a poner el nombre De los cursos Se dividen en promedios Este va a ser para taller Porque tiene una nota extra Que es jurado Que es algo muy aparte De el profesor Que te evalúa Son profesores externos Entonces como se divide En tres promedios Voy a sacar Estas tres notas Acá el jurado Y pues al final Ya pongo la nota final Como se dice De todo eso Igual con los otros cursos No me recuerdo muy bien Si voy a llevar Siete u ocho Pero ahí Ahí lo dejo Igual de todos modos Siempre llevo malla completa O sea Estoy como que al día Con mis cursos Se podría decir Y esto me gustó bastante La verdad Quise mostrarles una manera Distinta De hacer las planeaciones De la semana Y que sean bastante rápidas Y prácticas Esto si no me demoré Nada creo Puse primera semana Segunda Acá los días de lunes Esto si Bueno acá me alcanza De lunes a viernes Esta es la segunda semana De acá lo corté Corté esta hojita Y bueno acá tenemos La tercera La cuarta Que es el mismo formato Y acá la quinta semana Y como me quedaba Este espacio vacío Coloqué acá algunas notas Algunas anotaciones Para el próximo mes Y también acá Datos o fechas importantes Bueno amigos Llegamos hasta el final del video Espero que les haya gustado muchísimo Si es así No olviden regalarme un like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que suba Un nuevo video Recuerden que estamos En temporada de Back to School Así que les deseo Lo mejor Sé que ya en una o dos semanitas Muchos de acá de Perú Y en otros países También están volviendo A las clases presenciales Clases virtuales En fin Les deseo muchísimas vibras Los que tienen su último año En la escuela También disfrútenlo muchísimo No olviden ordenar su cuarto Tomar agüita Y nos vemos en el próximo video Bye